Usa tu propia técnica para llegar a un estado de conciencia relajado. Usa tu propia técnica para llegar a un estado de conciencia relajado. Usa tu propia técnica para llegar a un estado de conciencia relajado. Usa tu propia técnica para llegar a un estado de conciencia relajado. Usa tu propia técnica para llegar a un estado de conciencia relajado. Usa tu propia técnica para llegar a un estado de conciencia relajado. Gracias por ver el video. Expresa tu intención de utilizar esta meditación para proteger a todos los miembros de las familias dragón y estabilizar la relación entre China y Taiwán. Invoca la llama violeta desde su fuente principal para colocar un círculo de protección a tu alrededor durante y después de la meditación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pídele que transmute cualquier cosa que nos sirva a la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Visualiza un pilar de luz blanca brillante que emana del sol central cósmico. Y luego se distribuye a los soles centrales en todas las galaxias de este universo. Y luego pasando por nuestra galaxia. Y luego pasando por nuestra galaxia. Después ingresando a la luz. Después ingresando a nuestro sistema solar y atravesando todos los seres de luz dentro de nuestro sistema solar. Y luego pasa a través de todos los seres del planeta Tierra. Y luego pasa a través de todos los seres del planeta Tierra. Y luego pasa a través de todos los seres del planeta Tierra. Y también pasa a través de tu cuerpo hasta el centro de la Tierra. visualiza una hermosa y poderosa esfera de la flor de la vida. con los colores del arco iris que rodea a todos los miembros de la familia dragón en la superficie del planeta. y luego pasa a través de tu cuerpoeton. Visualiza la esfera de la flor de la vida, con los colores del arco iris, purificando los campos de energía de todos los miembros de la familia dragón, protegiéndolos para que puedan completar con éxito sus misiones, a salvo de cualquier daño y a salvo de cualquier ataque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Visualiza la esfera de la flor de la vida, con los colores del arco iris, purificando y activando todas las líneas de ley del dragón, y todos los vórtices del dragón en la superficie del planeta. Visualiza estas líneas de ley y vórtices que brindan a los miembros de la familia dragón un poderoso apoyo energético y protección. Visualiza la esfera de la flor de la vida, con los colores del arco iris, visualiza la esfera de la vida, con los colores del arco iris, con los colores del arco iris, con los colores del arco iris. Invoca las energías de la diosa de todos los rincones de este universo para descender sobre los cielos de China continental y Taiwán. Y enviar energía rosa de amor cósmico tanto a China continental como a Taiwán. Es tema de la地方 para descender sobre todos los свидos. Gracias por ver el video. 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 Visualiza la luz rosada del amor cósmico que emana del sol central cósmico. Y atraviesa tu cuerpo hacia el centro de la tierra. Visualiza esta luz rosa divina llenando tu cuerpo físico. De plasma, etérico, astral y los cuerpos mentales. Ahora levanta ambas manos con las palmas hacia adelante. Y con tus manos envía la luz rosada divina a todos los políticos y oficiales militares de alto rango, tanto en China continental como en Taiwán, para que puedan optar por mantener la paz y la armonía entre las dos regiones. Gracias por ver el video. La diosa quiere paz y la paz será. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.